Raúl, tienes un mensaje muy especial que quiero que compartas con la audiencia referente al libro. Gracias. Sí, empiezo con una historia. En una ocasión estaba cuidando a una señora ya mayor. El problema con esta señora es que tenía el corazón demasiado acelerado, más de 200 por minuto. Le empezamos un suero especial para tranquilizarlo. El problema fue que funcionó demasiado bien. De repente vi que el monitor dijo 200, 150, 80, 40, me levanté entre corriendo, alcancé a divisar 20 y luego cero. Señora, está bien, nada, revisé pulso, nada, empecé a hacer RCP, aplasté el botón de código azul y botó el equipo y trabajamos en ella. Como 15 minutos logramos revivirla. El doctor dijo, vamos a dejarla descansar en máquina. La pusimos en máquina de respiración, tenía todos estos medicamentos y en la mañana le evaluamos a ver si le podemos quitar todo. No más que le pasa el efecto de este medicamento que le dimos. Yo trabajaba de noche en esa ocasión, en la mañana entregué a mi paciente, me fui a la casa a descansar. Cuando regresé, entré al cuarto de esta señora y esta señora que yo había dejado en máquina de respiración y un montón de medicamentos, ahora se encontraba sentada en el sillón, sin oxígeno, sin máquinas, sin medicamentos, recién había terminado de cenar. Dije yo, wow, qué bien te ves, no, qué bien, estoy tan, hubieras visto, estaba yo tan preocupado por ti anoche. Y luego me dice ella, yo sé, yo sé. No, no creo que entiendas la gravedad, nos tienes corriendo como gallina sin cabeza. Dice ella, yo sé. Ok, le dije, ya van dos veces que me dices yo sé. ¿A qué te refieres cuando dices yo sé? Y luego esta señora me dio una mirada que aunque nunca había visto esa mirada antes, no sería la última vez que yo vi esa mirada. Es una mirada que significa, tengo un secreto, pero no sé si lo debo de contar. En ese momento Dios me dio sabiduría, me dio unas palabras que hasta el día de hoy uso y me dan mucho fruto. Y eso es que le dije, te prometo que te voy a creer. ¿A qué te refieres cuando dices yo sé? ¿Me vas a creer? Te voy a creer. Ok, ¿ves esa esquina ahí en el cuarto, ahí arriba? Dije yo, sí, ahí estaba yo. Yo vi todo. ¿Cómo que estás ahí arriba en la esquina? Yo estaba acostada en la cama cuando de repente sentí que fu, me salí y que estaba en la esquina, vi que entraste corriendo y que me sacudiste, vi que aplastaste el botón de código azul, vi que entraron dos enfermeras con un carrito rojo, dice por cierto una de las llantas está media chueca y gracias a esa se volcó el carrito y todo fue volando contra esa pader, vi que le dijiste a la enfermera chinita que no me diera choques y me dio choques y yo vi todo. Me quedé súper impresionado porque 100% de lo que ella me había dicho era verdad. Y lo más impactante es que no me lo dije de una forma audible, sino me lo describí de una forma visual. El carrito rojo, la llanta mala ahí en la pader. Y hubo cosas que ella me dijo que habían sucedido cuando solo ella y yo habíamos estado en el cuarto y ella estaba muerta. Ahora nosotros por fe, yo por fe siempre he aceptado que la palabra de Dios es real y que me, y ahí nos dice que existe vida después de la muerte, ¿verdad? Sí, por fe lo he aceptado, pero qué bonito se ve, qué bonito es cuando uno ve prueba científica que es verdad, ¿no? Son historias increíbles en este libro que levantan la fe. Mi mensaje con este libro es que todos pasamos crisis, momentos difíciles, y cuando lo estamos pasando no podemos ver más allá de esa crisis, pero esa no es nuestra primera crisis, no es nuestra primera historia. Hemos vivido otras crisis y hay un patrón que existe en esas crisis, y eso es que Dios siempre ha llegado. O ha llegado para rescatarnos y sacarnos de esa situación, o ha llegado para acompañarnos a través de esa crisis. Así es que invito al público, está disponible en Amazon en inglés o en español, Raúl Mesa, Inyección de Fe, Injection of Faith, y yo sé que va a haber una historia ahí que te va a inspirar y que te va a dar una inyección de fe.